Bueno, Marilena Ross, ¿qué les puedo decir de ella? Una artista argentina, así con palabra artista le va perfecto, porque todo lo que ella hace y lo que ella hizo dejó huella en nosotros, comprometida y también específicamente en lo relacionado con la música, muy especial, original, imaginativa para aquellos compositores de canciones que por ahí a veces van quizás a lo obvio, siempre Marilena tuvo esa imaginación, esa idea de no hacer lo obvio, siempre tenía algún chiste o armónico o melódico, en este caso también la letra que es preciosa, vamos a escuchar y compartir la canción Soles, que es como un clásico de ella, así que me siento feliz de tenerla hoy aquí, Soles, Marilena Ross. El sol de mi guitarra huyó, desolada quedé, y sola sin el sol, En mí traté de descubrir, a dónde el sol se fue, y el mí se fue con él, El fa, no pudo contestar, de soledad tal vez vivía entre los dos, El sí, por fin dijo, no sé, ni el do, ni el la, ni el re, pudieron responder, De repente una mañana, de mi pecho se escapó, una voz que me decía, Por aquí está el sol, y empezamos a saltar, entre telarañas de un viejo disfraz, Y rostros, y rostros, y rostros, de amores que ya no están, Siento que remonto vuelo, y voy planeando en espiral, Sobre muertos, no olvidados, sobre el bien y el mal, Y la niña que fui, se alegra de verme llegar, al final, Donde el sol, va a dar a luz, el amor, y cantar, aunque no lo veamos, el sol siempre está, Aunque no lo veamos, el sol siempre está, Siempre está, aunque no lo veamos, el sol siempre está, Siempre está, aunque no lo veamos, el sol siempre está, Aunque no lo veamos, el sol siempre está, Aunque no lo veamos, el sol siempre está, Siempre está, siempre está, siempre está, Siempre está, siempre está, aunque no lo veamos, el sol siempre está,